No había ni un segundo que perder, tanto así que algunos se llegaban listos con el lápiz. Estamos aquí preparados para firmar. El que no firme, que explique por qué no lo hizo. Y mientras saludos optimistas se asomaban al balcón, otros no se despegaban del reloj. Tenemos cinco horas, básicamente. Eran las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde vencía el plazo fijado por el CERVEL para inscribir las primarias de alcaldes y gobernadores regionales. El desafío era complejo, lograr un acuerdo entre la ex nueva mayoría, el PC y el Frente Amplio. Dos días antes el Frente Amplio había rechazado un acuerdo con la oposición y ahora daba un giro. Desde temprano acusaban a algunos partidos de entrampar las negociaciones pidiendo blindaje. Bueno, porque hay algunos que quieren competencia solamente en algunas regiones. Desmiento categóricamente. Pero vamos a ver si hay agua en la piscina, como dicen. Pero venimos con traje de baño. Junto con el almuerzo, recién a las 13.30 se sumaba el PC y el Frente Amplio a la reunión. Para que esta sea una primaria de toda la oposición. La tensión aumentaba con las horas, llamadas iban y venían. Y mientras arreglaban un ventanal roto en el PS, ya se hablaba de otro quiebre más fuerte en la oposición. Minutos antes de que venciera el plazo, aún no había acuerdo. Y dirigentes del Frente Amplio dejaban la reunión para ir a inscribir sus propias primarias. Nosotros no vamos a renunciar a las primarias en ninguna de las dos circunstancias. Nuestra prioridad es que podamos inscribir primarias de oposición en conjunto y para eso hemos pedido los papeles necesarios. Y nuestra segunda alternativa es inscribir primarias como Frente Amplio. Cinco de la tarde y el Frente Amplio firmaba sus propias primarias. Ellos lamentablemente vinieron acá a hacer una especie de show. Mientras estábamos dialogando y acercando oposiciones, se fueron en paralelo a inscribir a nuestras espaldas y sin avisarnos un pacto propio de primarias, parciales y excluyentes, consolidando por tanto la división de la oposición. Nosotros estuvimos hasta el último momento intentando construir un acuerdo que, insisto, sin blindajes, pero con toda la oposición. Tras el quiebre, el PS, el PPD, los radicales y la DC, junto al PRO y al Movimiento Ciudadanos, inscribieron sus propias primarias ante el CERVEL. En la otra vereda, en Chile Vamos, también hubo frenéticas negociaciones. No está fácil. Hemos hecho todos los esfuerzos. Evópolis hablaba de un posible quiebre en el bloque de no haber primarias. Por ejemplo, en Vitacura, la presión la tenía RN, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Había una postura de renovación nacional en la comuna de Vitacura, había una postura de la UDI en la comuna de Los Arnechea. Finalmente, lo que decidimos fue que la gente decidiera en ambas comunas. Nosotros estamos contentos, estamos seguros que vamos a retener por la UDI las dos comunas y, por lo tanto, no estamos corriendo riesgo alguno. Gana la democracia y por eso creo que sale fortalecido Chile Vamos. Quedaron fuera del acuerdo las condes y Providencia, donde aún no está zanjado si Lavín y Matei repostularán o irán a una presidencial. Gracias. Gracias.